de la ciudad de Ciudad de Buenas tardes, este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey, le tenemos mucha información y vamos a esto, y es que un hombre fue encontrado sin vida debajo de un puente vehicular ubicado en el bulevar Díaz Ordaz y Benito Juárez, esto en el municipio de Santa Catarina, de acuerdo con las autoridades, no se le detectó lesiones a Laura Oxiso, quien se encontraba desnudo, el hombre fallecido hasta ahora, no identificado, tenía unos 40 años de edad. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, en agosto, se regresará a clases presenciales pese a la pandemia por COVID-19. El mandatario nacional realizó un llamado a los sindicatos de docentes para que apoyen el regreso a clases presenciales. El país es uno de los pocos que a casi dos años de la pandemia continúa con las escuelas cerradas. Y la brigada Correcaminos exhortó a los ciudadanos a respetar las fechas y horarios de las convocatorias establecidas para la vacunación en cada municipio. Lo anterior, toda vez de que se han detectado ciudadanos de otros municipios acudiendo a puntos de vacunación que no corresponden a sus domicilios. Esto impide concluir de manera efectiva la inmunización destinada al grupo heterario también que le corresponde. Ya al menos 13 ciudades del estado brasileño del río Grande do Soul quedaron envueltas en nieve por una ola de aire polar que atraviesa el sur del país, según informan medios locales. El impacto del sorpresivo evento se dejó sentir en las redes sociales que fueron invadidas por las fotos y los videos de los habitantes de las ciudades afectadas. Durante la madrugada de este miércoles, los termómetros registraron bajas de hasta menos 7.8 grados en ciudades como Santa Catarina. Y ponga atención porque ya vienen los deportes. Rafa Martínez. Mire, aparezco así, tapándome la cara de la vergüenza. Es increíble lo que acaba de pasar en Tokio y aquí se lo explico. La selección mexicana de softball tiró sus uniformes a la basura. Esto es inadmisible, esto no puede suceder y no se puede permitir de ninguna manera. Los uniformes traen la bandera de México y los encontraron en el bote de la basura de la Villa Olímpica porque las jugadoras de softball dijeron, pues ya no los quiero, ya terminó la competencia, los hicieron bolita, los echaron una bolsa de plástico y los aventaron a la basura. Los encontraron ahí y resulta, para que sea todavía más vergonzosa la cosa, que quisieron tirarlos o los tiraron para hacer espacio en sus maletas, para llevarse pertenencias del hotel. Colchas, sábanas, esto no puede ser posible, hombre, no puede ser. Tenemos mala fama los mexicanos en muchas cosas y esto pues no nos termina por ayudar. Y esta acción tuvo consecuencias y tuvo reacciones incluso en propios deportistas de otras disciplinas que ya les están tirando con todo a las jugadoras de softball y sabe que ni siquiera, o sea, son mexicanas porque son de padres mexicanos, mexicanos algunas de ellas, pero no viven aquí en México, incluso viven en Estados Unidos, compiten en las universidades de Estados Unidos y ya hay gente o atletas de otras disciplinas como Brianda Tamara, que pues dice que este uniforme representa años de esfuerzo, sacrificios y lágrimas. Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlos dignamente y hoy tristemente el equipo mexicano softball lo dejó en la basura de la Villa Olímpica, es lo que comenta Brianda Tamara al respecto. Y la verdad es que sí, así como ella, están indignados todos los deportistas y esto ya trae acciones pues por parte de los directivos del Comité Olímpico Mexicano como Carlos Padilla que dijo, claro, por supuesto que habrá sanción y por lo por lo menos así de entrada quedan eliminadas de cualquier representación mexicana, prácticamente dice ya no las queremos volver a ver y la verdad es que sí es indignante porque trae la bandera mexicana y les valió tres cominos que trajeran la bandera mexicana y los tiraron a la basura y luego todavía para llevarse pertenencias de la Villa Olímpica. Increíble lo que pasa con la selección mexicana de softball, ojalá que no se repitan este tipo de actos, así como enaltecemos a los deportistas cuando dan las cosas y resultados positivos, también hay que hablar de lo malo y no esconderlo. Es lo que tenemos en los deportes, que tenga un excelente día. Muchas gracias Rafa y ahora pasamos a los espectáculos con Poncho Pérez. Baile, baile señora, en esta tarde de jueves, nosotros llegando con la información de los espectáculos, como siempre, actuales con lo que sucede en el mundo de la falandela. Hoy lo platicamos acerca de la cantante Kelly Clarkson, quien no está nada contenta porque va a tener que desembolsar un buen billetito tras el proceso de divorcio, nada más, nada menos que con su esposo, Brandon Blackstone, bueno, su ahora ya ex esposo, porque bueno, ellos habían anunciado su divorcio ya hace un tiempo, el proceso se llevó, acaba de haber una primera resolución y bueno, un juez allá en California le acaba de dar esta noticia que no le cayó nada bien a la cantante, ¿cuál noticia? Que tendrá que dar manutención, en este caso a su ahora ex esposo, de 200 mil dólares mensuales, échele cuentas, casi cuatro millones de pesos, escuchó bien, casi cuatro millones de pesos mensuales, a su ahora expareja, padre de sus hijos, si podríamos decir que aquí hay un buen punto, es que solamente durante dos años, ¿verdad? Porque por la situación que ellos firmaron en ese contrato pronuncian, bueno, pues creo que faltaron algunos cláusulas ahí por ver, lo cual pues le permite a este hombre que le cobre esta cantidad mensualmente por dos años, deje usted, además de eso, también logró que el juez hiciera que Kelly Clarkson va a tener que pagar los gastos de los abogados de este proceso de divorcio, así es, aparte de los 200 mil mensuales, bueno, también Kelly Clarkson tendrá que pagar los abogados de su esposo durante toda esta batalla que tuvieron, y bueno, la cual los llevó a este resultado final. Situaciones y leyes de los Estados Unidos que de repente no entendemos, que aparte de que lo va a tener que mantener, también tiene que pagarle los abogados. La verdad es que la situación no tiene nada contenta a la cantante, pero también por ahí dicen que dijo, le voy a de eso y más, para humillarlo aún más después de que nos estamos divorciando, pero bueno, pues así la situación para la cantante, quien bueno, pues tendrá que desembolsar esta buena cantidad. Es la información de los espectáculos en esta tarde que tenga un excelente jueves. Muchas gracias, Poncho, y ya son las 12.23 del mediodía y a esta hora le queremos agradecer por estar muy pendientes de esta transmisión en vivo, no sin antes también recordarles que a las 8 de la noche del día de hoy tenemos Nación Viral con el comandante Irán Oviedo, para que no se lo pierda, también esté muy pendiente de todas nuestras redes sociales, de toda la programación que nosotros aquí en Ciber TV Noticias Monterrey le tenemos que pase, muy buenas tardes.